Y aquí estamos en República de Tucumán, con chicas tucubanas, ¿cómo están? ¿todo bien? ¡Tucumán! ¡Tucumán! ¿Qué es lo que más se extraña de Tucumán? ¡Qué cata! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Nada! ¡Para, para, para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un chupetín que no se termina más, es riquísimo. ¿Un chupetín que no se termina más? No se termina, pero tenés que chuparlo muchas veces así. Ah, bien ahí. ¿Qué es lo que más extraña de Tucumán? A mi familia y a mis perros. A tus perros. ¿Cómo se llaman tus perros? Brenda, Maggie, Floki, Rocco y Olivia. ¿Qué nombre le ha echado? Tiene una perrera, ¿qué no? Tiene una perrera en la casa, vos. Y aquí estamos con una de las personas que trabaja aquí en Ecop Center, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Jasmine. Jasmine, ese nombre. ¿De dónde nace ese nombre? ¿De dónde? Bueno, yo soy de Honduras. Ah, ¿de Honduras? Sí, pero vivo en Miami. Ah, muy bien. Contame, ¿cómo se vive acá en Ecop Center? ¿Qué onda, digamos? Bueno, aquí es todo de los países, hay diferentes países y también es como una tierra de mañana. Muy tecnológico, digamos. Sí. Y yo escucho que Argentina es muy bonito. Es muy bonito. Bueno, nunca he ido y yo he tenido dos novios de ahí, pero de ahí... Ah, son buenos los... Pero... Perdón. Perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Chá? ¡No, pero... Sí, está bien. ¡No, pero...